Un saludo a los queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy vamos a mencionar un tema que fue muy frecuente en los comienzos de la pandemia y es la relación entre las redes celulares llamadas 5G y la creación, supuesta creación, posible creación del virus. Todo empieza por una conferencia que dio un señor llamado Thomas Cowan. Esta conferencia que sucedió en Tucson, Arizona, incluyó esta información. Cada pandemia de los últimos 150 años se corresponde con un salto cuántico en la electrificación de la Tierra. Lo que planteó Cowan es que a medida que la humanidad utiliza más ondas electromagnéticas o en general fluido eléctrico, esto tiene finalmente repercusiones sobre la salud. Le resulta especialmente favorable para su teoría mencionar el caso de la llamada gripe española que hacia 1918 causó verdaderas catástrofes en muchos lugares y efectivamente fue un año y fue un tiempo en el que se amplió notoriamente el uso de la energía eléctrica en muchos sitios. Entonces, la teoría es que a medida que se implementa la red 5G, esto está produciendo daños, algunos dicen daños en tejido neurológico, otros dicen que favorece la creación o la aparición de mutaciones y de nuevos virus, etc. Esa es la teoría. Vamos a comentar si eso tiene alguna base científica, sobre todo porque poco a poco están llegando a nuestros hogares y a nuestros bolsillos teléfonos celulares que precisamente vienen habilitados para esta tecnología 5G. ¿Cuál es el fondo científico del asunto? Pues debemos tener en cuenta que las radiaciones electromagnéticas existen en una amplísima variedad de frecuencias. Si has oído la expresión megahertz, pues eso significa un millón de hertz y un hertz es una vibración por segundo. Entonces, por ejemplo, una vibración de 600 megahertz significa 600 millones de vibraciones por segundo. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a las radiaciones electromagnéticas? Hay radiaciones que son sumamente energéticas. Por ejemplo, las que están en el rango de los ultravioletas, las que están en el rango de los rayos X, los rayos gamma, por supuesto, son radiaciones de altísima energía que tienen la característica precisamente de actuar en el rango de los átomos y moléculas. Es decir, la radiación electromagnética no hace daño porque sí, sino que tiene que tener un tamaño, el tamaño de onda tiene que ser tan pequeño que sea comparable con los átomos, con las moléculas. Ese tipo de radiación produce un fenómeno que se llama ionización y la ionización es la que cambia la estructura de las moléculas, por ejemplo, dañando la transmisión del código genético de una generación a otra o también produciendo cáncer. Esto es lo propio de la radiación de altísima energía, como es el caso, repito, de la radiación ultravioleta o el caso de la radiación gamma. Pero resulta que las ondas que se utilizan para la transmisión celular son ondas que se encuentran en la otra parte del espectro, es decir, son ondas de extrema longitud que por consiguiente no tienen posibilidades de producir fenómenos de ionización. Entonces, es bueno informarse de estos temas porque algunos católicos juntan todas las teorías de conspiración y todas las maldades del mundo como en una sola bolsa. Es necesario saber que en sí misma la tecnología 5G no tiene afectación sobre el tejido humano. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores.